Hola, mi nombre es Adrián Salvucci, soy el fundador del Proyecto Segunda República desde Buenos Aires, Argentina. Quisiera explicarles el proyecto que usted puede ver en el sitio de internet www.proyectosegundarepublica.com que aparece en pantalla, que es una auténtica propuesta para fundar o refundar una Argentina auténticamente justa, libre y soberana. Hoy Argentina está en una suerte de corralito, otro más, que tiene tres lados y que nos tiene aprisionados. Por un lado el gobierno que está en el poder, el gobierno de turno, no solamente el gobierno Kirchner, lo podríamos decir de todos los gobiernos de los últimos 30 años. El segundo lado es una oposición que siempre es oposición en broma. Cuestiona los temas secundarios pero nunca se mete en los temas primarios, la deuda externa, la indefensión, la terrible situación geopolítica de Argentina. Y el tercer lado de este corralito triangular son los multimedios que solo le dan micrófono y cámara a los mismos de siempre y en la calecita de la política giran una y otra vez los mismos personajes o sus sucesores que tampoco tienen nuevas ideas. Pero el Proyecto Segunda República sentimos que no nos estamos representados por ninguno de estos políticos, tanto los que están en el gobierno como los que están en la oposición, como los multimedios y los opinólogos de ese sector. Somos quienes trabajamos, vivimos permanentemente trabajando y sin embargo nadie nos representa. Somos ese pueblo que nos asaltan y nos asesinan cuando salimos a las calles. Somos ese pueblo que paga y paga porque permanentemente la AFIP, ARBA y sus equivalentes en otras provincias, nos roban el fruto de nuestro trabajo para entregárselo a la banca o para entregárselo a la cleptocracia que reina desde la Casa Rosaria y desde el gobierno y desde las gobernaciones. Somos ese pueblo al que le mienten permanentemente sobre todos los temas vitales. Sobre la inflación, sobre el cepo este cambiario, sobre la prohibición de salir al país, sobre lo que realmente significan temas como la deuda externa, Malvinas, la falta de seguridad. El proyecto Segunda República quiere empezar a articular la voz de esa gran clase media silenciosa y trabajadora que pareciera que es ignorada por todos. En primer término, la Argentina está mal, pero está mucho peor de lo que nos quieren siquiera decir porque nos tienen agarrados en tres grandes mentiras. Primero que es inevitable que Argentina esté mal, pareciera que tenemos una suerte de fatalidad intrínseca, Argentina nunca va a poder estar bien. Segunda gran mentira es que Argentina no puede mejorar, no hay opciones, porque ya hace 40 años nos hemos acostumbrado casi a estar caídos. Y la tercera gran mentira es que por más que estamos mal, tenemos democracia, va a ir mejorando. O sea, nos ocultan la verdad. Y la verdad es que, en primer término, Argentina está mucho peor de lo que nos quieren admitir. En segundo término, que tenemos muchísimas opciones para mejorar, pero por supuesto hay que realizarlas con idoneidad, coraje y claridad mental. Y claramente que si seguimos por este camino, Argentina tiende a desaparecer. De manera que lo primero que propone el proyecto Segunda República es que Argentina no se la va a arreglar con reformas. Se la va a arreglar con una verdadera revolución. Esto es como si usted tiene un caño en su casa que pierde agua. Entonces lo arregla un poquito, lo vuelve a soldar, le pone un poco de poxipol, le pone chicle para que no siga perdiendo. Hace 10.000 cosas, pero sigue perdiendo, sigue perdiendo. ¿Por qué? Porque llega un momento en que hay que tomar una decisión revolucionaria, hay que cambiar el caño, hay que poner uno nuevo. Lo mismo pasa con Argentina, con su actual Estado y desorden, mal llamado democrático. Ya no tiene arreglo. Argentina necesita un hito fundacional. Hay que fundar una Segunda República Argentina. Que lo que significa básicamente es que el Estado que tenemos actual, lentamente a lo largo de las décadas, se ha erosionado en un ente de administración colonial. Y para colmo no de una metrópoli que esté o en Europa, o esté en Inglaterra, o en Estados Unidos, en algún lugar geográficamente identificable. Hoy somos colonia de una estructura de poder mundial que ni siquiera necesita una sede. Está en todas partes, aunque a veces no lo vemos. Con lo cual, estamos llamados a fundar una Segunda República Argentina. Que sea auténticamente, que tenga soberanía política, independencia económica y justicia social. Y en ese orden. Porque lo primero que necesitamos es la soberanía política. Recién a partir de la soberanía política podemos tener independencia económica y financiera. Y si no hay soberanía política e independencia económica, ¿de qué justicia social podemos hablar? Es muy importante que esto lo vayamos entendiendo, porque son las premisas de lo que hoy nos va a ayudar a entender por el predicamento en el cual está caído Argentina. Nos hablan de que estamos en democracia, ya lo hemos dicho en otras emisiones de Segunda República, en nuestro programa Por Toda la Verdad, primero, TLB1. Hoy no tenemos democracia, lo que tenemos es un sistema absolutamente subordinado al poder del dinero, que es el corralito este del cual hablaba. Los multimedios que solo le dan micrófono para esas costosísimas campañas publicitarias, porque ni siquiera son políticas, son campañas publicitarias, para vender a un político que le va a decir todas las estupideces que vemos en sus grandes y costosos carteles. Lo que necesitamos en rigor de verdad es arremangarnos para empezar a tener una verdadera Segunda República, una revolución nacional que es lo que hace falta. Porque, entendámoslo, un Estado Nacional soberano, que es lo que hoy no tenemos, es la única institución que tiene cualquier sociedad para promover el bien común de la mayor parte de su población dentro de sus fronteras y defender el interés nacional ante los crecientes, y en el caso de Argentina, terribles peligros que acechan desde el exterior. Y no solo desde el exterior geográficamente, sino desde el exterior por la intencionalidad, con la participación, con la traición de fuerzas internas en el orden público y en el orden privado, que ayudan a que los de afuera puedan ir quedándose con la Argentina, quizás sin siquiera disparar un solo tiro. Los multimedia, los multimedia, el mal llamado entretenimiento que lo que hace es desmoraliza, confunde a la gente, y por supuesto los traidores que sí, han usurpado los lugares que no les corresponde en los principales puestos de gobierno, en la Casa Rosada, en el Congreso, en las gobernaciones, en los ministerios y en las secretarías de Estado. Porque, si empezamos a entender estas cosas, entendemos que lo que necesitamos es sacarnos este ente de administración colonial, este Estado-Colonia, y fundar esa Segunda República Argentina. Que no vayas a creer que, sí, es algo revolucionario, pero algo sin precedentes. Otras naciones han hecho lo mismo. Francia, que pasó terribles vicisitudes en su historia moderna, la peor fue, la más reciente y peor, fue haber sido invadida por Alemania y quedó bajo la bota germánica durante cuatro años. Fue traumático entre 1940 y 1944. Claro, luego son liberados por los ingleses y los norteamericanos. ¿Y qué es lo que ocurre? Se funda una Cuarta República Francesa, que es un caos, un desastre. Y ahí viene un gran estadista, Charles de Gaulle, el Perón o el Yrigoyen de Francia, y funda una Quinta República. Porque se dio cuenta que había que hacer un hito auténticamente revolucionario, porque con esa Cuarta República no iban a ninguna parte. Se fundó la Quinta República y, a pesar de todos los errores que han ocurrido, por lo menos Francia como nación se puso de pie. Luego sus sucesores cometieron muchos errores, pero ese es otro capítulo. Por lo menos en lo que a él se refería y a lo que la idea de la Quinta República Francesa se refería, tuvo un enorme éxito. Si Francia va por la Quinta República, nosotros nos podemos dar el lujo de ir por la Segunda. Pero para eso, claro, se necesita entender cómo funciona realmente el mundo, cómo funciona realmente el poder, qué es lo que un Estado soberano debe hacer, qué es lo que esta estructura de poder más quiere que nosotros hagamos. Porque todo lo que esta estructura de poder mundial quiere que nosotros hagamos voluntariamente, téngalo por cierto, va a ir siempre en contra de nuestros intereses como pueblo, del interés del bien común de la vasta mayoría del pueblo. Y nosotros desde la Segunda República hemos identificado, por así decirlo, los cinco enemigos públicos del poder mundial. Le tienen terror, pánico y odian a los Estados soberanos, a la institución de un Estado soberano, porque un Estado soberano tiende siempre a defender el interés local ante ellos mismos. Con lo cual, el enemigo público número uno, el Estado soberano. Enemigo público número dos, la moneda soberana. El hecho de que un país entienda para qué sirve la moneda soberana, el monopolio que tiene el Estado en la emisión de la moneda, y la obligación que tiene de mantener la cantidad de moneda siempre pareja con las necesidades de la economía real. No la de la usura, no la de los especuladores, no la de los banqueros, sino las auténticas necesidades del pueblo trabajador. Esa es una de las funciones y obligaciones del Estado. Se hace a través de un uso inteligente de la moneda soberana. La forma como ellos quieren que hagamos esto no es esa. Quieren que les pidamos préstamos. Por eso, cualquiera que quiera poner una moneda soberana para no tener que tomar préstamos de ellos mismos, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de Goldman Sachs, de todos los bancos grandes, cualquiera que diga, no es necesario endeudarnos, podemos hacerlo con moneda soberana como lo hicieron en otras épocas, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Sigamos el ejemplo de ellos, no hoy, sino en otras épocas de crecimiento histórico. El que quiera hacer eso, de estar en contra del sistema de endeudamiento, ese es otro enemigo público. El cuarto enemigo público para ellos es si las instituciones republicanas se liberan de la dependencia sobre el dinero. Y el quinto enemigo público, terrible, atroz para ellos, es si un pueblo recupera su identidad, sus valores, sus raíces culturales y sus auténticos sentimientos por lo trascendencia. Con lo cual dijimos nosotros, si esos son los cinco enemigos públicos que tiene este sistema mundial, fundemos Segunda República usando esos cinco enemigos como nuestros pilares. Porque si le tienen miedo a eso, quiere decir que eso es lo que hay que hacer. Y ahí viene, en esta parte de esta breve introducción que queremos hacer al Proyecto Segunda República, los cinco pilares fundamentales de la propuesta del Proyecto Segunda República. Primero, restaurar un Estado Nacional soberano, que hoy no tenemos. En sus funciones esenciales, hay tres funciones esenciales que tiene un Estado soberano. Integrar todas las fuerzas, a veces muy dispares, a veces contradictorias, dentro del seno de la sociedad, para que el resultado final siempre sea positivo para el bien común. Por más que a lo mejor le dañe el interés específico de algún grupúsculo o de algún individuo. Por ejemplo, combatir el crimen, combatir el lavado de dinero, combatir a los que quieren vivir del trabajo ajeno. Todo eso hay que, justamente, dentro de este concepto de integración, hay que hacerlo siempre con un único norte, el bien común. Segundo, segunda función de un Estado auténticamente soberano. Prever y planificar. Imagínense si el vigía del Titanic hubiera visto esa mole blanca en la oscuridad diez minutos antes, unos pocos grados a babor, y nunca nos hubiéramos enterado del hundimiento del Titanic. Sin embargo, lo vio cuando ya era muy tarde y se hundió en dos horas. Lo mismo le puede pasar y le está pasando a la Argentina. No vemos el abismo hacia el cual nos están arrastrando y nos vamos a hundir. Y tercera función fundamental es conducir. Un Estado tiene que conducir, tiene que ser el timonel. Tiene que tener, a veces simbolizado por un estadista, ha habido tiempos históricos como que ha sido así, Yrigoyen, Perón, Rosas, en otros países también han tenido sus grandes estadistas. A veces es un equipo. Quizás hoy en día sea más la hora de los equipos que la hora de los preclaros estadistas. La tecnología ha hecho cambiar eso. Segundo pilar, fundamental y esencial, recuperar la moneda soberana. Como lo acabo de mencionar recién, la moneda, los pesos, no son de nadie, no son específicos de alguien, son del pueblo. La moneda es un servicio público que el Estado-Nación soberano tiene que dar para que sirva como medio de intercambio, para que sirva para todo lo que sabemos que sirve el dinero. Pero la cuarta función, la función más esencial que hoy no cumple, es para dar crédito. Para darle crédito a la economía de todo aquello que es necesario hacer. Infraestructura social, infraestructura estratégica, fundar nuevas localidades, hacer todo lo que la economía necesite, sin tener que recurrir. A los bancos que crean el dinero de la nada, lo explicamos en nuestro sitio, para los que quieran verlo, porque es bastante complejo de explicar, y encima nos cobran interés por algo que ellos mismos inventan. Y cuando hacen mal los números y quiebran, se quedan con su dinero y como el mío. ¿Se acuerdan del corralito del 2001 y del 2002? ¿Cuánta gente, cuántos ciudadanos argentinos cayeron debajo de la línea de la pobreza? Muchos murieron, inclusive, porque no pudieron seguir tratamientos médicos. ¿Cuántos bancos cayeron? Ninguno. Por eso, la moneda soberana es fundamental. Tercero, rechazar, renegociar e investigar a fondo la deuda externa argentina. Lo hemos hablado en otros videos que están en este mismo canal, porque Argentina está en una posición inmejorable para investigar a fondo la deuda externa argentina, porque buena parte de la misma, en forma directa e indirecta, se puede rastrear al gobierno ilegal que usurpó el poder entre 1976 y 1983, a sabiendas de los bancos que estaban prestando ese dinero. Con lo cual, en vez de seguir como hasta ahora, como han hecho Alfonsín, Menem, de la Rúa, Dualde y, por supuesto, los Kirchner, que son absolutamente funcionales a este sistema, hay que decir, hay un problema de deuda pública argentina, efectivamente, es recurrente, entramos en default hace poco más de 10 años. Pero no es solo responsabilidad del Estado argentino, o sea, del pueblo argentino, sino que traigamos a la mesa a hablar a todos los responsables. El Estado argentino, por cierto, los bancos acreedores que prestaron, prestaron y siguiendo prestando, el Fondo Monetario Internacional, que actuó como auditor fraudulento, las sociedades calificadoras de riesgo, y aunque sea que paguen una cuota no financiera, pero política, los medios de difusión especializados, que dijeron que estaba todo perfecto, y también una cuota política, los funcionarios públicos en Argentina, y en el Ejecutivo y en el Congreso, que fueron los factores de todas las locuras que se hicieron, incluido el actual gobierno que propició y llevó a cabo el megacanje de Kirchner y Roberto Lavagna, que hoy tiene a la Argentina en esta gran crisis de inflación y de falta de divisas. Con lo cual, el rechazo de la deuda externa es fundamental. La podemos declarar deuda odiosa, que es una figura jurídica, del mundo anglosajón. Que se viene realizando ya desde el siglo XX, y muy interesante. George W. Bush nos dio un regalo, sin que nos diéramos cuenta, y usted por supuesto, esto no dijo ni Clarín, ni La Nación, ni Página 12, ni ninguno de los gobiernos, pero en el año 2004, George Bush nos hizo un regalo a la Argentina, y no nos dimos cuenta. Porque declaró, aunque no la llamó así, deuda odiosa a la deuda de Irak, contraída por Saddam Hussein. Y mucho arrastró a sus principales aliados. Y muchos observadores, especialmente en Francia, dijeron, está bien, perdonémosle la deuda a Irak, porque la contrajo ese monstruo de Saddam Hussein. Pero cuidado que otras naciones, en situaciones parecidas, pueden eximir el mismo argumento. Nosotros, si se le condona la deuda al pueblo iraquí, contraída por ese monstruo de Saddam Hussein, ¿por qué tenemos que nosotros pagar la deuda contraída por Jorge Rafael Vidal, Emilio Eduardo Macera, el brigadier Agosti, Arguindegui, el general Kams? ¿Por qué no tenemos que hacer? No es que Cristina y Kirchner nos dicen que son los responsables directos de la desaparición de 30.000 compañeros que lucharon, jóvenes idealistas, y sin embargo estamos pagando la deuda contraída por ellos. Declaremos la deuda odiosa. Pero claro, esa iniciativa no la va a tomar Goldman Sachs, no la va a tomar el FMI, no la va a tomar el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La tiene que tomar un presidente en la República Argentina, o un congreso que según el artículo 75, tiene las atribuciones para arreglar los desarreglos de la deuda externa. Es más, el congreso desde julio del año 2000, tiene un mandato de un juez, Jorge Ballesteros, juzgado federal en el penal económico, donde le habla de la manifiesta arbitrariedad de la forma como se contrajo la deuda externa bajo el gobierno militar dentro del marco del juicio de Alejandro Olmos, ese gran patriota que la investigó durante 18 años, y le recomienda al congreso investigar la fonda. Por supuesto que el congreso miró para cualquier otro lado, incluido la senadora Cristina Kirchner que estaba en el congreso en ese momento. Esta iniciativa tiene que venir de acá. Este sistema, financiando a la política, se las arregla que ningún senador, ningún diputado, y por supuesto ningún presidente jamás va a osar decir, vamos a investigar la deuda externa. Y hay otros ejemplos, hay un país muy pequeño, en Sudamérica, que lo hizo, Ecuador, el presidente Rafael Correa, y descubrió que había enormes fraudes ahí. No lo hizo en forma perfecta, lo hizo en forma que es bastante criticable en algunos aspectos, pero se puede hacer. Y hay que también traerlos a ellos, a los bancos, a la mesa de negociación. El cuarto pilar del Proyecto Segunda República es rescatar a las instituciones republicanas de su dependencia permanente sobre el dinero. Miren, una de las cosas más perversas que ha ocurrido en la Argentina moderna es la constitución de 1994 entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín, que en realidad le hicieron el Cotino Siglia y Manzano, que entre las otras barbaridades que hace, le da el monopolio del poder político a los partidos políticos. ¿Por qué no podemos tener una auténtica democracia estructurada socialmente donde todas las organizaciones intermedias pueden proponer concejales, diputados, senadoras? ¿Por qué no puede una miembra de la Liga de Ama de Casas ser una candidata diputada? ¿Quién sabe más de economía que un ama de casa que va al supermercado a comprar todo? Sabe mucho más que todos estos doctorcitos graduados en las universidades locales e internacionales. ¿Por qué el Colegio de Abogados no puede proponer un senador? ¿Por qué todos tienen que salir de un partido político cuando tenemos organizaciones intermedias más representativas, más poderosas y mucho más idóneas que los partidos políticos? Y para colmo, lo peor es lo siguiente. Yo desafío a que cualquiera me diga de otra organización social más dependiente del dinero que un partido político. Porque a uno una empresa que le va mal y uno le da un préstamo, le da dinero, bueno, si pone sus cosas en orden, capaz que empieza a dar utilidad. Los partidos políticos no fabrican nada, son parasitarios, atraen a los peores elementos de la sociedad y siempre fagocitan cientos de millones de pesos y de dólares para hacer sus campañas políticas. Y no seamos ingenuos, el que paga, manda. Y los partidos políticos siempre les están pagando. Las campañas, los spots publicitarios, los artículos en los diarios, sus sedes, toda su infraestructura, la imagen de los políticos, que ahora lo vemos por todas las avenidas, se están empezando a pulular. Esos carteles cuestan mucha plata. ¿Y quién paga por eso? El que paga por eso es el dinero. Y el dinero manda. Y una democracia que esté subordinada al dinero no es una democracia en absoluta. En definitiva, lo que tenemos es la mejor democracia que el dinero puede comprar. Y el quinto pilar, y con esto redondeamos, es restaurar los valores éticos. Que en este momento Argentina está llamado a hacerlo no solamente para nosotros, sino porque somos un país que el destino, el todopoderoso ha elegido que el jefe de la Iglesia Católica sea un argentino. Lo cual uno puede decir, bueno, en términos políticos dentro de la Argentina eso no debiera incidir. Quizás no. Pero pone sobre nuestras espaldas la responsabilidad adicional de que en alguna medida tenemos que empezar a darle una suerte de ejemplo al mundo. Un mundo que está cada vez en situación peor. Y fíjense, cuando nosotros decimos restaurar los valores éticos, no vamos a entrar en una gran clase de moralidad. Pero sí podemos empezar o incursionar en lo que es priorizar las cosas bien. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que en las finanzas, el mundo del dinero tiene que estar siempre subordinada a la economía. El mundo del trabajo. No de la usura y de la especulación. El mundo del trabajo, el mundo suyo y el mío. La economía tiene que estar subordinada a la política. ¿En qué sentido? La política con mayúscula. Un auténtico proyecto nacional, como dijimos para el primer pilar, tiene que promover el bien común dentro de las fronteras y defender el interés nacional ante los peligros y también aprovechamiento de oportunidades externas. La economía tiene que estar subordinada a ese proyecto nacional político. La política, a su vez, tiene que estar subordinada a la cultura. Porque la cultura son los valores, es la historia, es todo lo que es la argentinidad. La argentinidad no solamente es los 40 millones de habitantes que estamos ahora. Argentinos también fueron los 100 o 120 millones de argentinos que ya murieron. ¿O acaso San Martín, Perón, Irigoyen, Carlos Gardel no son más argentinos por el solo hecho de estar muertos? Son tan argentinos en otra dimensión, pero son tan argentinos y forman parte de la argentinidad como cualquiera de nosotros que vivimos acá. Y también, si abusamos bien el oído, vamos a ver que escuchamos las voces tenues todavía de millones de argentinos que piden nacer y no les estamos dando la oportunidad de hacerlo. No estamos fundando las nuevas localidades en la Patagonia que ellos claman y encima cuando nacen a muchos de ellos los estamos asinando en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario o en el Gran Córdoba. Y la cultura, y esto siempre lo venimos diciendo nosotros desde hace muchos años y hoy más que nunca, justamente porque hay un Papa argentino, la cultura tiene que estar subordinada a lo trascendente. No voy a decir siquiera el Dios de ninguna religión en particular o quizás el Dios de todas las religiones. Porque esa intuición y ese alineamiento con lo trascendente es lo que le da auténtico significado a todos los actos humanos, sean individuales o sean colectivos. De manera que ese es el ordenamiento que nosotros proponemos. Si usted tiene en claro estas ideas, solito se va ordenando todo. Solito se van ordenando muchas cosas que están muy desarregladas en la Argentina. Desde la inseguridad en las calles, pasando por la falta de solidaridad entre amplios sectores del pueblo argentino, pasando por la inmoralidad y la basura que se nos impone a través de las pantallas de la televisión cuyos grandes multimedios manejados por el dinero vomitan toda esa basura en los living, en las casas de millones y millones de argentinos. Con lo cual, esta es la propuesta nuestra. Lo invitamos a que miren nuestro sitio, a que nos hagan llegar sus ideas. Esto es un primer acercamiento de ideas. Estamos dispuestos a debatirlo, a mejorarlo. Es más, ya vamos a empezar muy prontamente a hacer estas presentaciones en público, a hacerlas delante de los ciudadanos argentinos para poderla debatir, mejorar, hacer lo que sea necesario. Pero entendamos esto que es muy importante. No tenemos todo el tiempo del mundo. Los tiempos se acortan. Como bien dicen, vienen por todo. Y entre eso que vienen por todo, vienen por el territorio nacional, vienen por usted y vienen por nosotros. Con lo cual, sepámoslo que tenemos dos alternativas, o seguimos por este camino que nos lleva a la decadencia, que nos lleva inclusive a la desaparición como Estado independiente, como Estado aparte, como Estado identificable como una entidad jurídica. Ha pasado en la historia, no va a ser ni la primera ni la última vez. O si no, podemos realmente arremangarnos, ponernos de pie, empezar a trabajar para recuperar nuestra Argentina. La Argentina no es de Cristina, no es de los políticos, no es de los ricos y famosos, no es de los bancos, no es de los empresarios. Es suya y es mía que somos los que trabajamos todos los días, tenemos muy poca voz, rara vez la alzamos, pero cada día estamos más podridos de lo que están haciendo con nosotros. De manera que es cuestión de ponerse de pie y decir, esta Argentina es mía y la vuelvo a tomar. Porque en vez de la hora de la decadencia, lo que está llegando ahora es la hora de los pueblos y no solamente para la Argentina, porque en un mundo en crecientes tinieblas, Argentina está llamada a ser un faro luminoso, ¿por qué no? Para todo el mundo.